A Laura Skane se le ha salido muy rentable su boda con Risto Mejide, con quien selló amor hasta la muerte el pasado sábado. Su caché ha subido desde que es la señora del publicista y su retribución de influencer de gama media se ha disparado hasta exigir honorarios de celebrity. Según relata el diario ABC, si antes de comprometerse Skane percibía 25.000 euros por 10 publicaciones en sus redes sociales, ahora se embolsa esa cantidad por solo 3. Además, la chica que dejó la carrera por estar muy ocupada con sus redes ha visto como sus seguidores subían como la espuma gracias a la publicidad del enlace. En Instagram los ha duplicado, pasando ya de los 600.000 y sus vídeos de YouTube ahora los ve el triple de personas. No olvides suscribirte para no perderte nada. Bye!